¿Quieres conseguir una beca deportiva en Estados Unidos y vivir una experiencia increíble en la universidad? El sistema educativo americano ofrece más de mil universidades con becas deportivas, para que puedas perseguir un futuro brillante. En Verdasco Taracido Sports Management, te ayudamos a hacer tu sueño realidad. Verdasco Taracido Sports Management. Becas deportivas en Estados Unidos. Verdasco Taracido Sports Management.